El boxeador sinaloense Marco Verde, subcampeón olímpico en la categoría de 71 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París 2024, recibió un acto de lujo prometido por la compañía Mazda. La entrega se llevó a cabo en Mazatlán y estuvo a cargo de Miguel Baipeto, presidente de Mazda en México. Las imágenes de este momento fueron compartidas en redes sociales, agencia informativa de México. Gracias por ver el video.